Con más de mil millones de personas en la India, el miedo de convertirse en otra alma sin nombre y sin rostro obliga a muchos jóvenes apadrinados en la India a estudiar duro y luchar por un puesto en la sociedad. La alternativa sería desvanecerse. Lo que más me asusta es que tal vez tenga que abandonar mis estudios para ayudar a mi familia, porque si me veo obligado a sustentarla adecuadamente, entonces tendría que trabajar a tiempo completo. Esta es la tienda donde trabajo. La voy a abrir al rato. Si no me dedico del todo a esta tienda, no gano lo suficiente para ayudar a mi familia. Entonces mi temor más grande es que para poder ayudar a mi familia, quizás yo no pueda continuar con mis estudios. Hay algo más que me gustaría añadir. Un enorme agradecimiento a mi padrino por apoyarme durante todos estos años. Yo no estaría donde estoy si no hubiese contado con el apoyo de mi padrino, y por eso le agradezco de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.